Pero, mi querido Eduardo, cuando quiera empezamos a hablar de lo que es Millonarios y Atlético Nacional. Lo de Millonarios, viendo ayer el partido, varios puntos bajos, cómo le cuesta, cómo se vuelve predecible el equipo, Eduardo, también hablar de eso. Los puntos bajos individuales, también el punto bajo del técnico, porque la partida, Eduardo, de inicio, eso es lo primero que hay que decir. La partida se la gana el arriero a Gamero. Qué bien dirigió el arriero ayer. Digo, Alex, uno, yo sé que hay una linda tendencia y una gran tentación hablar de la derrota de Millonarios. Y obvio, es noticia, es cierto. Pero es que Once Caldas jugó tan bien. Alex, es que es un poquitico injusto no destacarlo. Jugó muy bien Once Caldas, de verdad que bien lo planteó el arriero Herrera. Qué bien lo ejecutaron y lo de Dairo Moreno es fantástico. Mire, Dairo Moreno terminó ayer haciendo gol y nunca, nunca en el partido puso por encima su récord, nunca lo puso por encima de lo que necesitaba el equipo. Dairo jugó todo el partido por un lado, habilitando a los compañeros, dando pases, ayudando, aguantando balones, haciendo posesiones. Y le llegó el premio, el gol con el penal. Pero la verdad, Dairo, ayer jugó con una humildad, dijo, no importa, el récord puede esperar. Pero trabajó para el equipo de una manera fantástica e hicieron un gran trabajo. Mire, ese muchacho James Aguirre es un arquerazo. Es un arquerazo, ese pelado tapa muy bien. De verdad que, claro que, la verdad, yo no recuerdo que hubiera tenido tan buen nivel, salvo el último tiempo con Bucaramanga. Pero en toda su carrera no lo vi tan bien. Realmente el man la está volando. Aguirre está muy bien. Y después, ¿viste el trabajo de esos centrales? Ese Riquet, ese Cardona y ese Palacios. Se batieron, hermano. Palacios sobre todo. Oiga, ¿cómo anularon a Leo Castro y a Jordana? ¿Los anularon? ¿Los anularon, Alexis? ¿De verdad que fue? Dice Danita Bayo. Uy, no me asusten. ¿Cómo así que Gamero amaga con irse? Amagó con irse. Es más, tengo la declaración. ¿La quieren ver? Se las voy a mandar. Ahoritica se las pongo. Si no me quieren creer. Pero ya voy para allá. Y después, qué bien jugaron ese Rojas y Mateo. Y entró ese montaño en el segundo tiempo a pelear. Eso parecía un león, ese man peleando ese balón por todo lado. Y después los tres de arriba haciendo daño. Dairo, Billy y Torres haciendo daño. Sobre todo Billy y Dairo. Muy buen partido, ¿verdad? Que muy buen partido del Once Caldas. Lo ganaron muy bien. Indiscutible triunfo del equipo blanco, Alexis. Fue el mejor de la cancha. Fue el mejor de la cancha. Eduardo, Eduardo. Pero aquí lo que preocupa, porque mire. Si usted hace memoria. Si usted recuerda cuando jugaba otra cosa. El equipo de Gamero. Ya todos venían a Bogotá. Y hacían lo mismo. Y hacían lo mismo que hizo anoche el Once Caldas. Sí, replegarse, líneas juntas, disciplina táctica, esfuerzo físico. Y después salida rápida para intentar sorprender. Y ese equipo, el de hace un año, algo más, el de hace un año, que ponía el bloque alto, que te presionaba, que te movía de un lado al otro. Y que tenía, eso sí, hay que reconocerlo, a todos en su 100%, sobre todo al póker ofensivo. Pero le encontraba caminos. Pero es que ayer, y en los últimos partidos, el equipo no encuentra caminos. El equipo encuentra muy rápido, ¿sabe qué, Eduardo? Ansiedad. Y eso preocupa. Porque no tiene la cabeza fría que tenía en otro momento. No sé, no sé si es eso, Alexis. Yo, la verdad, no sé si viste mi video ayer, mi opinión anoche. Yo creo que hay un verdadero problema, y es que Millonarios cree que está haciendo las cosas bien hace rato. Y yo creo que no. Entonces, es como si nos sentáramos a hablar de MTF y creemos que todo está perfecto en el programa. Pues, hicimos propuestas para mejorar, y dice, pero mejorar qué es, y estamos muy bien. No dejemos todo así. Millonarios viene así hace rato. Millonarios viene hace rato creyendo que todo está perfecto, que está muy bien, que no necesita refuerzos, que el equipo juega monumentalmente. Y ayer otra vez arrancó la rueda de prensa, y otra vez, Gamero, ¿qué dijo Alexis? Que fue lo primero que dijo es, anotamos, faltas gol. Conclusión, hicieron todo bien y no tuvieron suerte, la pelota no entró. Y eso es no aceptar que estamos enfermos. No aceptar la enfermedad. Si usted no acepta sus defectos, sus errores, sus problemas, pues no busca las soluciones, Alexis. Y no las buscan. No buscan las soluciones. Esa es la verdad, lo que está pasando en Millonarios, Alexis. No buscan las soluciones, papá. Porque como no creen que tienen problema, dicen, no, llegamos mucho. Nos falta el gol. A mí me gustó el equipo. Entonces, como todo está bien, ¿para qué van a hablar? ¿Para qué van a cambiar? ¿Para qué van a cambiar? Ese es el verdadero problema. Hay que tener autocrítica. Entonces, ¿qué le pasó a Gamero? Que ahora viene la crítica de arriba, de la gente, y ya no le gusta. Ya no le gusta. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Profe, esto está mal. Deja de decir que está bien. Si me entiendes. Pero están haciendo reaccionar porque él cree que está bien. No está bien, Alexis. No está bien. Algo pasa en Millonarios. No, se juega bien. No es que le falte tranquilidad. No, no, no. El equipo no está jugando bien. Miren, ayer Gamero cambió un montón. El éxito de Gamero en el último tiempo han sido sus dos centrales y sus dos volantes de primera línea. Ayer puso a Vega, que anda muy mal, y nunca se conectaron los dos centrales con los dos primeros. Hoy tiene que jugar Vargas, Ginás, Giraldo, Larry otra vez. Y volver a esa realidad. Millonarios tiene que volver a empezar. El 4-4-2 no es la mejor versión de Millos, por ejemplo. Pero es que en ese cuadrado que usted resalta, los cambios no se han venido porque quiso Gamero. Si usted se acuerda de los dos partidos anteriores y de otros partidos de este mismo año, no ha sido el mejor 2024 de Giraldo. No es el mismo de hace un año. Ha bajado el nivel. Por eso es que se ven cambios. Pero yo no creo que estén peor que Steven Vega. No, Steven Vega está jugando muy mal. Y ayer, Alexis, el por ser ofensivo, no ayudó a nada en la ofensividad. Ojo, lo dejó solo. Entonces, Steven Vega muy solito. Y ahí, la verdad, imperó el Once Caldas. Y esas son cosas que Gamero no hacía. Gamero no hacía esas cosas, Alexis. Entonces, él tiene que reaccionar. Él tiene que reaccionar. Porque si él sigue pensando que todo está perfecto, que todo va muy bien, que no hay nada que corregir, que no hay nada que solucionar, pues va a seguir igual. Es hora de que él entienda que tiene que encontrar soluciones a un problema que sí existe. Pero él cree que no. Quiere ver a Gamero hoy. Para la gente que pregunta que si él amagó con irse. Irán, están exagerando ustedes. Mil quinientas peronas conectadas. Lluvia de likes. Daniel, yo te mandé el video. Si lo tenemos, veamos un pedacítico. Esto es cortesía de WinSports. Hoy en el programa Primer Toque. Lo entrevistaron Alberto Gamero. Y ayer en la rueda de prensa también estaba muy triste porque dice que la gente lo insultó. Si lo tenemos, Dani, pongámoslo, porfa, y escuchemos a Alberto Gamero. Y van a ver cómo hoy ya dijo. Miren, qué problema, entonces me tengo que ir, me voy. ¿Y cuántas veces dijo eso Gamero? Y a Gamero se le habló al principio que cuando era de las famosas ocho eliminaciones. ¿Se acuerda? De ocho eliminaciones de Gamero. Ocho eliminaciones. Y la verdad, el man ahí, firme. Pero hoy, de esta declaración. Pongámosla, pongámosla, aunque sea audio, por favor. Pero pongámosla. Necesito escuchar a Gamero. Así es, en un cuadrito chiquito. Póngale un cuadrito chiquitico. Póngala, póngala que no pasa nada. Póngala en un cuadrito chiquito y necesitamos escuchar a Gamero. Porque, ¿qué fue lo que dijo? Por favor. Gamero se le apagó el abanico. A ver, a ver, a ver, a ver. Y en verdad. Pero póngalo. No, nosotros grandes y el chiquito. Al contrario. Por favor, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Al revés. Eso, más que eso. Pónganos a nosotros dos si es una mascarita chiquita. Para que no infringamos derechos, por favor. O si no, solamente el audio. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Busquemos la máscara correcta para eso. Nosotros dos grandes y eso más pequeñito, por favor. Porque es muy importante escuchar a Gamero. ¿Ah? O solamente el audio si es del caso. O una foto de Gamero hablando. No sé, háganle. Pero vamos a escuchar a Gamero. A ver qué fue lo que dijo. A ver qué fue lo que dijo. Yo quiero que esa máscara sea chiquitica. O sea, el video pequeñito. Porque lo más importante es escuchar a Gamero. Esto fue hoy en primer toque. Cortesía de WinSports. Y Gamero habló hoy pues muy triste. Muy defraudado de lo que está pasando. Muy defraudado. A ver, ¿lo podemos escuchar ya Gamero? Por favor, Dani, dale, porfa. Pero como quedamos. Epa. A ver si lo escuchamos a Gamero. ¿Qué fue lo que dijo Gamero? Dale. Muy golpeado. Porque lo que siempre he dicho yo. Yo aquí, cuando vine a Millonario, mi ilusión fue esta. Tener el equipo, como dice uno, sacando estos tres partidos. Tener el equipo donde siempre lo hemos tenido. Peleando cosas importantes. Y sí me golpeó. Me golpeó mucho los insultos. Las griterías. Porque tenía muchos datos que no pasaban. Yo siempre tengo algo de que el trabajo no lo voy a traicionar. No lo voy a traicionar. Y son momentos que suceden. Suceden. De pronto, no es toda la hinchada. Eso lo tengo yo claro. No es toda la hinchada. Pero sí hubo insultos feos. Pero, como yo le di a los muchachos, esto está de parte de nosotros. Esto está de parte de nosotros. Y yo siempre he tenido una cosa. Valentina, yo... A mí no me gusta sufrir en los equipos. A mí no me gusta sufrir. Si yo veo que las cosas no salen, créanme. Yo mismo doy un paso descontado. No, no, no. Tranquilo, bro. Yo no me apego a las cosas. Ahí está. Sí, yo a las cosas no me apego. No me apego. Porque el día a día mío es el educar al jugador a que respete a una afición. Dejémoslo ahí. Vieron la actitud de los colegas. Yo le dijeron, cálmese, cálmese. Espere, espere. No vaya a renunciar en primer toque. Prácticamente le dijeron, esperate. ¿Cómo? ¿Sí me entendés? O sea, está muy molesto Gamero. Y yo le dije, ya sí me tengo que... Si el problema es, yo me voy. Si esto no funciona, me voy. Ya Gamero está hablando de... Dice, ¿cuándo escuchamos a Gamero en este tono? Gamero siempre fue, no pasa nada. Crean en nosotros. ¿Sí o no? Siempre fue así. Pues por lo menos yo no lo tengo a él amagando, ¿eh? Pero ojo, él mismo reconoce que esto no le pasaba hace tanto tiempo. Entonces yo creo que es eso. Que él está, él, el equipo, entraron en una zona de confort por el juego, por el trabajo, por los resultados, por los títulos que consiguieron en el último, en los últimos dos años. Y que empiecen a escuchar los cánticos, el insulto y a incomodarlos, pues de la nada empiezan a sentirse y a salir y a aflorar cosas que de hace mucho no vivían. A ver, Eduardo, yo sí quiero insistir en algo. A mí me encanta que esta situación le pase a millonarios. ¿Ah, te gusta? ¿Estás contento? No, espérase, déjeme terminar. No, explícame eso. Dale, pues. Porque yo siento que estaban en una zona de confort. Y este tipo, voy a graficarlo de esta forma, este tipo de cachetadas, despierta al equipo, los va a encerrar, los va a volver una piña, que es lo que dijo el profe en la rueda de prensa y también se lo dijo a nuestros compañeros de Saque Largo, porque tienen tres cosas, tienen trabajo, buenos jugadores y voluntad. Pues se van a cerrar para que vuelva a suceder lo que estaba pasando hace un año, para que vuelvan a concentrarse, para que vuelvan, para salir de la zona de confort que creo que es en la que están y para que se den cuenta que están haciendo las cosas mal. Usted mismo lo dijo ahorita. Para mí, dejar solo a Vega fue un exceso de confianza, fue un error táctico, que lo leyó muy bien el arriero y se lo terminaron comiendo. Que sí, que el equipo, y en eso sí estoy de acuerdo con él, así usted diga que no, pero el equipo llegó, sí, yo le conté, yo tuve que hacer el resumen, usted estaba ahí presente, el resumen del partido, y yo le conté cinco malas definiciones, malas definiciones. No, 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 yo no discuto eso, yo no discuto, yo no discuto que Millonarios tuvo, por ejemplo, si vos lo mirás, en el primer tiempo tuvo solamente las del final del primer tiempo, no tuvo más. Usted que hizo el resumen, ¿sí o no? O sea, todo el primer tiempo no pasó nada, hasta que en los últimos minutos cambió a Delvin Alfonso, al otro lado, Delvin Alfonso remató dos veces el arco peligrosamente, no tuvo más, ¿sí o no? Remate a Delvin Alfonso, salva al arquero, remate a Delvin Alfonso, salva al arquero, no tuvo más, primer tiempo. O usted que ve el resumen, dígame, ¿de cuál otro me perdí? No, 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 estoy de acuerdo. Listo. Pero en el segundo tiempo tuvo cinco Leo Castro. Segundo tiempo, arranca bien, tiene una Leo Castro empezando el primer tiempo, que salva a un jugador y se va a la línea final, esa es una, y tiene otra ahí mismo, ¿cierto? Otra empezando el segundo tiempo. Tiene un cabezazo, tiene una en la que en cara hacia el arco tenía que patear y creo que se nubló, porque quiso hacer una de más. Puede ser, pero eso fue empezando, ¿cierto? Fue empezando el segundo tiempo. Y ya después, y ya después, no pasó nada, hasta que Once Caldas hace el segundo. Pues no pasó nada, o sea, no volvió a llegar. Ya después, cuando iba a 2-0, ya desesperado, ahí tiene un par, otra par de jugadas que, la que tira a Leo Castro por encima, la que se come en Leo Castro y Jordana. Ah, y tiene una con Emerson Rodríguez. Todo eso ocurrió ya en el desespero con el partido 2-0, pero eso fue, en el primer tiempo no pasó nada hasta el final del primer tiempo y en el segundo tiempo arranca y tiene dos, y después no pasa nada hasta el final del segundo tiempo. Es decir, fueron raticos donde Millos tuvo una, dos, tres situaciones, ¿me entiendes? Pero no hubo una continuidad de juego que uno dijera, Millos arrumó al once, lo sometió, le generó. No, la verdad, Once Caldas siempre controló el partido. Once Caldas siempre decidió a cómo se jugaba en el campín. Y eso no es normal, porque en el campín siempre se jugó a lo que dijo Millos. En la era gamero siempre se jugó a lo que dijo Millos. Y eso no pasó. Ojo, incluso con Águilas se jugó a lo que dijo Millos. Millos atacó todo el partido y Águilas tuvo un ataque. No, ayer Once Caldas realmente superó a Millos, Alexis. Entonces no podemos decir que ayer le faltó gol, porque eso es esconder todo lo demás. No, ayer le faltó juego, situaciones, presión, seguridad, gol. Porque gol, yo diría, no es que no le faltó gol. Yo diría que también le faltó gol. También sí, sí le faltó también, Alexis. Pero le faltan otro montón de cosas. Y a menos no las puede esconder diciendo que le faltó gol. Porque cuando usted dice que le faltó gol, estuve mala suerte. ¿Me entiende? Y no es verdad, no le faltó suerte. Ayer le faltó fútbol. Ayer no se vio ni siquiera sólido. Millonarios en un equipo sólido y no se vio sólido. Once Caldas le entró acá que quiso, la verdad. Eduardo, Eduardo, pero no, no, no. O sea, tampoco vamos a ser tan injustos. Porque hay dos jugadas donde la suerte sí... O sea, sí, donde yo creo que la suerte... No, no lo dudo. Lo que termina sacando cuesta... No, yo no lo dudo. Yo no dudo que en alguna situación de gol la pelota pudo entrar. Y eso es algo de suerte. Pero decir que Millonarios ayer perdió porque no tuvo gol es decir que le faltó suerte. Y realmente creo que Millonarios no jugó bien y Once Caldas jugó mejor y lo superó. Eso es lo que yo vi, ¿me entiendes? Entonces, no aceptar eso es no corregir los problemas. Y yo no lo tolero. Yo creo que eso no te lleva al éxito. Alexis, no te lleva al éxito. No aceptar un defecto. No te lleva al éxito. Y Gamero no acepta defectos. La verdad es esa. Gamero, ¿cuántas veces realmente sale a criticar a su equipo? Siempre le gusta a su equipo. Siempre. No. Hay veces que no nos gusta. Pues no me gusta. Y tenemos que decirlo. Porque si no, el hincha, hermano, sale como ayer. Y sale, sale. A ver, o el video de Eduardo Luis. O la rueda de prensa de Gamero. Viendo como Gamero dice cosas que la gente no vio. Como que ayer a Millonario le faltó gol y ya. No, no. A Millonario ayer le entraron fácil. Dígame el primer gol. De ahí no pone un pase de esa mano a mano. Habiliarse. Pero ¿cuántas veces Millonario se ve así? Dígame, Alexis. Entonces, hay un problema. Entonces, le faltó gol. No, le faltó solvencia. Le faltó seguridad. Le faltó posesión. Le faltó progresión. Le faltó penetración. Le faltó profundidad. Le faltó imaginación. Le faltó de todo. Entonces, no diga que le faltó gol. También le faltó gol. Porque si tuvo situaciones, comparto contigo y con él. Pero están escondiendo todo debajo de que no entró la pelota. Y no es verdad. No es verdad. Gracias, Giovanni. Gracias. Edu, pero digamos que en aras del debate, buscando entender el por qué. El por qué no estamos viendo al Millonarios que más gustó. ¿Por qué estamos viendo a un Millonario diferente? ¿Por qué a principio de año un 4-4-2 con dos delanteros fijos le termina dando el primer título del año? No, no es un problema de esquema. No es un problema de esquema. Y por momentos encontraba buenos pasajes de fútbol con esa nueva idea, con ese nuevo juego, que ya viene desde algunos sectores del segundo semestre del año pasado. Pero también hay que, y no es por defender a Millonarios. Pero es que, por ahí escuché a un colega decir, es que a Millonarios lo consienten mucho. Porque cuando hay lesiones. Y es verdad. Pero sí, pero Eduardo, cuando hay lesiones, decía el colega, cuando hay lesiones en otros equipos, sí critican al otro equipo. Y cuando hay lesiones en Millonarios, no critican a Millonarios porque hay lesionados. Pero yo le digo una cosa. A ver, que se te lesionen. Y que a eso se le sume. Que no estén durante algunos partidos del inicio del campeonato, donde engrana un equipo. Prácticamente todo el eje creativo. Macalister, Cataño, Ruiz, que estaba con la selección y no volvió en buen momento. Y sobre todo lo que usted reflejaba, ese doble cinco que le da salida, que llegan como volantes llegadores, que anotan, que se suman, que corren, que aprietan, que son Giraldo y Leo. Bueno, pues la verdad es que sí ha afectado, y no es una excusa, sí ha afectado las lesiones al equipo. En un momento donde necesitan engranar en pretemporada y en los primeros partidos. No contaron con ellos. Entonces yo creo que apenas está viviendo, apenas, en la perfección anterior y en este, apenas está volviendo a ver Cataño, Macalister y Ruiz y Leo, que es lo que todo el mundo se imagina. Apenas llevan un partido. Bien, Alexis, vamos a cerrar ya este tema.